Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y a que todo esto va a pasar, y el himno de la historia, tu vida va a pasar. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. Y te he llamado para ser vencedores, y por qué parar en la caminada de Dios. ¡Amen!